A ver, estamos filmando en la noche, a ver, pasajera se dice aquí, soy una pasajera, hola Luz No, no me toques, no me toques, no me toques, no, quiero tirarme la ventana, ahí hay un puntito rojo de seguridad, volamos un corazón, como el reflejo en esa canción, el puntito rojo, el chupacabras, chupacabras, dale, ¿dónde hay otra luz? Deja que tocar en la noche Acá, con el chupacabras, acá se canta una serie, a ver si se ve algo Voy a ser neos si se va un poco Vale, parada Paro, parada Pero Perno es horrible Bueno, perdón, ahora sí, te disculpo Mis disculpas para ti, para mí, para quien sea Oh, la luz La luz Oh, Dulé